Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros como en cada emisión ahora que estamos con este nuevo formato, que tenemos esta plataforma abierta para todos ustedes que nos siguen día con día y nos da mucho gusto este acompañamiento que han tenido hacia este programa que hacemos con tanto cariño y además que nos compartan y que nos propongan temas y que estén justo ahí, justo ahí de la mano de lo que es este su programa Mamás en Sintonía a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Yo soy Verónica Serrano y bueno, pues me da mucho gusto recibirles en cualquier momento que nos estén escuchando, en su coche, ya sea en su oficina, en donde sea, haciendo la comida, incluso preparándose para ir por los hijos. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, ustedes pueden sugerir algún tema, pueden platicarnos, pueden traernos invitados e invitadas y serán, por supuesto, bienvenidos. Incluso ustedes, como mamás, como papás, pueden aportar mucho, mucho a esta producción. Gracias por estar con nosotros. Y bien, pues hoy hablaremos de un tema hermoso. Digo hermoso porque nos llega al corazón y porque en cuántas ocasiones hemos encontrado que un familiar, un amigo o nosotros mismos pasamos por momentos difíciles en donde la salud se ve afectada. Hoy hablaremos de oncoimagen, hoy hablaremos de imagen pública y hablaremos también de la pigmentología y la colorimetría y ya verán porque se relaciona. Y agradezco mucho este día que nos haya encontrado nuevamente en el camino a Tere Jiménez, que está hoy aquí con mucho gusto y además nosotros pues lo recibimos con muchísimo cariño. Muy bien, pero muchísimas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad de compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia y de lo que podemos ayudar a las personas en este trance tan difícil. Nos da mucho gusto recibirte, de verdad que ya hemos tenido este contacto en el programa contigo y ha sido maravilloso. Estábamos hablando de lo que es esto, la imagen pública y profesional, tú les consultó la imagen pública y profesional. Así es. Bueno, pues con un background increíble y también ahora me comentabas, bueno, soy sobreviviente de cáncer y además estoy muy bien y quiero compartirlo con todas. Gracias por estar aquí nuevamente. Ya nos platicarás. Gracias. Y bueno, pues Angélica Yañez, Angie, ustedes ya la conocen, ella es Master Trainer de Beauty Angels. Nos acompañó para darnos el banderazo de salida de este programa. Ay, Angie, me da mucho gusto que estés aquí nuevamente. De verdad que ese día creo que nos conmoviste hasta llegamos a las lágrimas de las cosas tan lindas que nos comentabas. Y además nos da muchísimo gusto que puedas tener este acercamiento de una manera, no sé, tan cercana, tan linda y tan del corazón con la gente que te busca. Ay, muchas gracias, Vero. También te agradezco mucho la invitación. De nuevo, siempre es un placer estar aquí contigo. Y pues todo esto que hago yo es una carrera que me da mucha satisfacción porque se hace con mucho cariño para que la gente tenga una mejor autoestima y más seguridad. Así es. Y es que este tema, como decíamos, es muy sensible y cada vez observamos que, no sé, por tantos y tantas, tantos motivos, incluso la alimentación, hemos encontrado que incluso ahora hay niños que tienen este padecimiento y que nosotros debemos estar preparados justo, justo con una serie de parámetros que debemos de seguir en la salud. Y simplemente, como lo platicábamos previo al programa, pues tener una actitud, una actitud distinta, que eso nos ayuda mucho. Tere, platícanos sobre lo que estás haciendo y por qué hoy quisiste acercarte, mamás en síntoma. Sí, Vero, mira, cuando yo lo viví, pues lo primero que impacta, y sobre todo a las mujeres, que somos tan preocupadas por nuestro arreglo, por vernos siempre lindas, impacta en tu autoestima. El empezar a ver que se cae el cabello, que ya no tienes cejas, que no tienes pestañas, inevitablemente nuestra autoestima baja. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el enfoque, sobre todo en pensar que el cáncer sí es algo muy difícil, que son muchas pérdidas en mucho tiempo y que, pues poco a poco, no podemos asimilar todo lo que nos está pasando. Primero te llega una negación. No, es que no es cierto. Es un duelo. Exactamente. No, no, a mí no me puede estar pasando. Y yo les comento mucho que, más que nada, tiene que ser la prevención lo que te haga la diferencia. No esperes a que algo te suceda, a que tu cuerpo es muy sabio. Cualquier cosa que tu cuerpo siente, inmediatamente es algo extraño para ti. ¿Qué está pasando? Me atiendo, voy, me chequeo, hago todo lo mejor para estar bien. Pero bueno, muchas veces aún con todo esto, llega. Así es. Y no lo pensé. Y aunque tengas la mejor actitud. Exactamente. Exactamente. Y fíjate, nosotros como mujeres, no sé si a todas les ha pasado, que escuchábamos, yo escuchaba, es que X tiene cáncer, es que tal persona tiene cáncer. Pero inconscientemente piensas que a ti no te va a llegar. Exactamente. Y llega. Y es impactante porque, bueno, escuchas cáncer y se relaciona con muerte. Y esa es la primera cosa que yo quiero decirles, cáncer no es muerte. Afortunadamente ahora hay tantos y tantos tratamientos, la ciencia ha avanzado muchísimo. Entonces, atiéndete, más que preocuparte, ocúpate. Ocúpate. Ocúpate en atenderte y tanto como la atención médica que es básica, pues también la salud emocional. Porque impacta esa autoestima, tiene que ver con que tú te sientas bien, con que tengas esas ganas, ese aliciente de salir adelante. De estar bien, de luchar. Es un enemigo desconocido cuando llega, pero pues no hay más que dos opciones. O te quedas en tu casa llorando y pensando, ¿por qué me pasó si yo soy buena persona, si yo me atiendo, si yo me alimento bien? Y llega. Entonces, pregúntate para qué. Y sal y lucha. De lo más malo que nos pasa en esta vida, siempre podemos sacar algo muy hermoso que nos va a llevar a flote y que va a hacer que lleguemos a buen término. Y fíjate, nos lo está diciendo alguien que ha pasado por esta situación. ¿En cuántos momentos escuchamos a la amiga, al amigo que nos dice, no, esto va a pasar, no sucede nada. Este, tu familiar va a salir adelante porque bueno, tú nos lo comentas cuando ya lo pasaste y además ahora dices la ciencia ha avanzado. A ti te tocó hace 18 años. Hace 18 años que todavía había pues mucho campo por experimentar en cuanto al cáncer y no era tan sencillo porque cuando te dicen, yo busqué una segunda opinión, pero resulta que esa segunda opinión fue más grave que la primera. Había ya cierto grado de metástasis en el que pues no se podía definir si era vida o si era muerte. Sin embargo, pues creo que la actitud es lo que puede marcar la diferencia. La actitud con que tú lo tomes y que digas, bueno, si tengo un año de vida, si tengo 10, si tengo 15, ¿cómo los quiero vivir? ¿Cómo quiero estar este tiempo aquí de la mejor manera posible? ¿Y cómo lo haces este cuando te llega en un momento, por ejemplo, de plenitud, tú tenías una hija pequeña, tenías a otra hija, tu esposo, no sé, te digo, una vida plena a una edad perfecta y entonces todo lo ves negro. Las mujeres que nos escuchan dicen y que están padeciendo, que lo han padecido, dicen, bueno, pues ¿cómo le hago? O sea, ella me está hablando muy bonito, pero yo estoy viendo todo negro, todo oscuro y la verdad es que esto me lastima y me voy a morir. O sea, de plano, o sea, no voy a poder con esto si no puedo con esto a nivel físico, menos emocional. Exactamente, sí, por supuesto que al principio yo también lo viví de esa manera, todo mi panorama se oscureció, empecé a pensar pues en mi familia, en mis hijas y quise arreglar todo, ¿sí? Como que ya, me voy a morir, entonces dejo todo arreglado. Pero llegó a mi vida un ángel que me hizo entender que más allá de dejar y de no dejar, yo no podía saber si vivía seis meses, un año, no podía saberlo. Entonces fue donde decidí, pues voy a luchar, todo lo que tenga que hacer que esté de mi parte, lo voy a hacer. Duele, claro que duele, es muy, muy impactante a nivel físico, a nivel emocional, pero empecé a trabajar esa parte emocional que en realidad fue para mí lo que me sacó de esa alberca tan profunda. Fíjate nada más, hemos insistido a lo largo de las emisiones de Mamás en Sintonía, el trabajo emocional que podamos hacer en nuestra familia, cómo nos deconstruimos y cómo construimos cuando nos sucede algo así tan de impacto, ¿no? Y la salud mental, nos dimos cuenta también en esta pandemia, bueno, pues qué importante es, de verdad, preponderante, debería ser, pues debería estar en la canasta básica, ¿no? Y hasta ahora vemos que todas las cosas que nos sucedieron y todos los padecimientos actuales, a consecuencia de esta ansiedad, de esta depresión, de este miedo a enfermarnos y tantas y tantas cosas porque a lo que llegamos es que la vida es frágil y entonces si no la vivimos y si no hacemos un trabajo profundo emocional, bueno, pues somatizamos. ¿Cuántas personas simplemente por no perdonar, por no, por tener ese coraje hacia otra persona o hacia más, se enferman? Así es, efectivamente, es difícil en ese momento cuando todo está negro, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? ¿Y cómo voy a salir de esto? Pero creo que, como te digo, la actitud tiene que ser de lucha, de voy a vivir el tiempo que esté aquí, vivirlo bien. ¿Qué es lo que quiero para mi vida hoy? Esto es lo que tengo, no tengo más, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Nos tenemos a nosotras mismas. Exactamente, y es muchísimo, pero desafortunadamente las mujeres, creo que con el paso del tiempo nos hemos dado poco valor, no estamos conscientes de lo que la persona en realidad vale. Para nosotros el arreglo personal, el estar lindas, el tener una cabellera abundante, lo es todo y no es así. El valor de una mujer está mucho, pero mucho más allá de todo eso. Y entonces, cuando tú empiezas a verte al espejo sin cejas, sin cabello, ahí es donde tiene que suceder esa magia y darte cuenta de lo importante y lo valiosa que eres, que todo ese valor que tú tienes, tienes que proyectarlo. Y entonces te das cuenta y ya le das menos valor a lo que está ahí afuera. Y qué importante es que vivas acompañada. Por supuesto. Este proceso, puede ser por la familia, porque en cuantas ocasiones hemos escuchado esto, que el esposo se va, no puede más con eso. O cuando es al revés, o sea, cuando es del otro lado, el marido enferma y sabes que yo no te voy a, yo no te puedo cuidar, o sea, no me da, o sea, no puedo. Y se aleja, se va. Está la familia, pero también está la gente que te acompaña, también están las amigas y también están las especialistas. Ya nos platicarás tú, Tere, más adelante. Me parece también muy impactante cómo nos hablas desde tu experiencia. Qué pasa con este golpe emocional, pero quiero que nos comentes qué es la oncuimagen. Pero antes, bueno, platicar con Angie. Tú has estado muy de cerca con personas como Tere. Ella tuvo esta excelente actitud. No todas la tienen, no todas podemos tener esta fuerza emocional, Angie. Y has tenido, pues, esa bendición, ¿no?, de poder acompañarles. Y también para ellas ha sido, pues, grato y un regalo. Se puede considerar un regalo que puedas encontrar no solamente alguien que te diga yo te ayudo, sino yo te acompaño. Así es, Vero. He tenido varias experiencias. He atendido alrededor de 35 personas en esta situación. Realmente y sinceramente cuando yo las estoy atendiendo, pues, es difícil. Yo soy muy sentimental. Entonces es muy, muy, muy triste. Algunas personas lo toman con una actitud positiva, con muchas ganas, con mucho optimismo. Y yo, pues, me enfoco en el momento de darles, pues, un momento de felicidad. De volver a verse bonitas, sentirse seguras. Y, pues, es lo que yo hago, con lo que puedo contribuir. Un granito de arena. ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Cómo has escuchado? ¿Qué has escuchado de estas personas, de estas mujeres, en su mayoría? ¿Y qué es en lo que más piensan? ¿En sus hijos? Sí. Sí, bueno, definitivamente la mayoría piensa en sus hijos, piensa en cómo van a estar sin ellas. La mayoría tiene la seguridad de que ya no van a estar. Esta relación de la que hablábamos. Existe la cura, pero a veces noto que sí les es difícil creerlo y, sobre todo, este, pues, concientizarse que también se pueden curar. Desgraciadamente hay personas que no lo consiguen, pero siempre con la actitud positiva y el acompañamiento, como dicen ustedes, pues, se logran muchas cosas. ¿Consideran ustedes que falta información en donde tengamos la plena conciencia y el conocimiento que es una enfermedad que se cura, que podemos estar cercanos a los sistemas de salud, que debemos tener confianza en ellos y que además hay otras alternativas? Por supuesto. Es fundamental y, desgraciadamente, falta mucha información. Yo también lo viví. Porque nunca te das el tiempo de informarte, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado? Nosotras como mujeres, bueno, el cáncer de mamá, ¿qué pasa con esto? ¿Qué avances hay? Pero como pensamos que está muy lejano a nosotras, no nos damos ese tiempo. Y, desafortunadamente, sí, hay mucha desinformación. Y cuando llega ese momento, pues, todo mundo se vuelve médico. Deberías, hasta remedios caseros. Claro. Bueno, tómate esto. Ve con tal médico. Ve con el otro. Es importante también porque el acompañamiento de la familia es vital. Por supuesto, yo tuve, gracias a Dios, ese acompañamiento. Siempre estuvieron conmigo, mi familia. Pero que las personas sepan que la familia sí es importante, pero que también le den su espacio a la persona que está pasando por el proceso. Que sus decisiones también dejen que las tomen. Porque todos queremos opinar. No, sí, mejor esto. No, es que, y si, y si haces mejor lo otro. Ya tienen suficiente con toda esta vorágine de emociones, de sentimientos, de miedos y de toda esta información que, bueno, inmediatamente que te dieron un diagnóstico o que te sentiste mal. Te sentiste mal, ahí estás investigando, ¿no? Y entonces llega todo el mundo, bueno, con el afán de apoyar. Siempre decíamos en el programa, este, los consejos, bueno, siempre son bien intencionados, pero no sabemos, pues, qué tan informados son, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, acerca, eso es importante, eso es importante para las personas que nos están escuchando en este momento, que sepamos que también ustedes requieren, cuando pasan por este proceso del acompañamiento, pero también dejarlos, como dices tú, tomar estas decisiones, estos momentos de silencio, de introspección. Así como la adolescencia, ¿no? Que dicen, déjalos un poco y no los abrimos con tanto, que les pedimos, que les explicamos, que les decimos, que mira, es que yo, la psicóloga me dijo tal cosa, darles su espacio. Qué importante que mencionen esto porque, pues, queremos apapachar, pero también lo hacemos, aquí estoy, para lo que me necesites, y tú decides si es eso lo que necesitas. Por supuesto. Sí, es muy, muy importante no abrumarlos tanto. Has encontrado en este camino una coyuntura entre tu carrera hermosa y maravillosa, que además la has compartido con tus bellas hijas, y eso, bueno, pues, es un plus, ¿no? Has encontrado poder conjuntar esto, la experiencia que tuviste, que aún estás viviendo, porque, pues, esto se queda en la piel, ¿no? Se queda a nivel emocional. Me decía tu hija hace un momento, bueno, yo estaba muy pequeña, pero yo recuerdo estas cosas y me siento mal, ¿no? Me siento triste. Sí. Y es normal, porque, pues, ustedes son, pues, el pilar de la casa. Entonces, y una madre, para nosotros es lo más elemental, ¿no? ¿Cómo, por qué tuviste esta iniciativa de conjuntar tu carrera, tus especialidades, con esto que es apoyar a la mujer, vivir este proceso de una manera diferente y hasta apoyarlas incluso gratuitamente? Así es. Creo que es algo, si estamos aquí, para mí es una segunda oportunidad de vida y esa segunda oportunidad de vida, pues, hay que aprovecharla al máximo y vivirla de mejor manera. Yo siempre les digo que a mí el cáncer me hizo mejor persona. No me quitó nada, me ha dado mucho, me ha dado muchas satisfacciones. Creo que si alguien me dijera, y si lo tuvieras que vivir, lo viviría nuevamente, porque de verdad ha sido un camino, sí, muy duro, muy difícil, pero a fin de cuentas me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de ayudar, de apoyar. Y precisamente, como siempre estuve tan preocupada por mi físico, por mi aspecto, y al darme cuenta que el físico y el aspecto viene de dentro, que tenemos mucho que dar, fue que empecé a especializarme en la oncoimagen, que es un acompañamiento al proceso que está viviendo el paciente, que es precisamente, la oncoimagen, pues, impacta directamente en la imagen de la persona que está enferma, pero aparte de ayudarle físicamente, como lo hace Angie también, ella por su parte con lo que hace, la parte mía es, desde ayudarte a poner un turbante bonito, cuando no tienes cabello, de recomendarte qué tipo de peluca puedes utilizar en caso que quieras utilizarla, porque hay quien dice, no, yo lo quiero vivir así. El tipo de maquillaje que te haga ver más linda, que también tiene que ser, por supuesto, algo muy especial, porque, pues, así como las cejas se caen, el cabello, la piel, se sufre muchísimos cambios, y es muy delicada, desde qué tipo de cremas puedo utilizar. Vamos a buscar muchos aspectos que van desde lo físico, pero también encontrar ese valor que tienes dentro, es en lo que yo más me enfoco. Vamos a elevar esa autoestima, vamos a buscar todas esas cosas buenas, importantes que tienes ahí dentro, y que no le estás dando ese valor. Pues, me parece un valor agregado, lo que tú estás haciendo, porque independientemente de cómo nos veamos en el espejo, y que traigamos el cabello de moda, y la ropa que se está usando actualmente, y quiero verme más joven de lo que estoy, a veces vemos, bueno, pues, variaciones en lo que es tu edad, y lo que te queda, entonces, ir a esa parte emocional de alguien que lo vivió, que no solamente te va a dar un speech, sino te va a acompañar, y además, a decir, somos más valiosas de lo que sentimos, ¿no? Y eso tú, Angie, lo tienes clarísimo, lo hemos platicado varias y varias veces, en el valor que tiene la mujer, y cómo en muchas ocasiones, creemos que depende, que nuestro amor propio puede depender de otra persona, o sea, hasta le quitamos el propio. Depende que si nos quiere la pareja, si nos observa, y si además... De la validación. Que nos valida, esa es la palabra que justo te iba a decir, que nos valide otra persona, ya sea la pareja o los demás, o incluso quienes estamos en las redes sociales, ¿no? Que la gente esté al pendiente de lo que tú estás haciendo, eso es... Yo quiero recibir esta validación por parte de los demás, porque quizá es lo que me llena, y no lo que yo siento y lo que proyecto. Lo has vivido con muchas mujeres. Así es, Vero, a lo largo de todo este tiempo, pues, sí he tenido varias experiencias, y he visto que, pues, definitivamente lo que más vale, como dice nuestra especialista, es lo que tenemos por dentro. Sentirnos seguras, sentirnos bien, tener una paz, un equilibrio en nuestra vida, y eso se refleja. Es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Pues, buscar este equilibrio, esta paz mental, y sentirnos, pues, bien. Bien, dejamos, posponemos muchas cosas, Tere, Angie, Alexa, Alejandra, que ahorita te voy a presentar. Vamos posponiendo, tengo este problema en pareja, pero si le digo, se va a molestar. Entonces, mejor mañana, y mejor ahora que pase Navidad, para no pelearnos, ¿no? O bueno, tengo atorado esto con mi mamá, entonces mejor lo hablamos después, porque yo creo que no. O necesito que mi hijo entienda que también yo tengo necesidades afectivas, y no solamente voy a estar al pendiente de lo que él hace, o mi hija, este, y entonces vamos posponiendo esta paz mental, esta regulación, incluso, que llevamos al cuerpo, y ya a un nivel orgánico, ya lo estamos viendo después, ¿no? Es que estoy padeciendo de tal enfermedad, mis niveles están subiendo y bajando, ¿por qué? Porque tengo atorado esto. Actualmente, Angie, ¿cómo estás ayudando a las mujeres y cómo las invitarías? Bueno, yo les hago una invitación a que se pongan en contacto conmigo, si están pasando por esta situación. Realmente es un procedimiento seguro, tengo la preparación adecuada para no hacerles ningún daño. Se le hace llegar a un médico la información del procedimiento. Todo un protocolo. Todo un protocolo, el procedimiento, los ingredientes que tienen los pigmentos, y solamente con ese consentimiento médico, yo les realizo el procedimiento y solamente sacanme una sonrisa, sin costo alguno, apoyando el desgaste económico que también pueden estar pasando por esta, si están en esta situación. Y es que es eso, Tere, estamos con ese desgaste emocional, te cambia la vida por completo, te cae de sorpresa y todo, además de que se torna, como decíamos, oscuro. Las relaciones con la familia, con tus compañeros, o sea, no sabes cómo informarles, cómo compartirles que te está sucediendo esto. Incluso algunas mujeres que lo han sufrido, o cualquier persona, pues hasta se mantienen en el anonimato. Dicen, yo me escondo, yo no quiero que sepan que me está pasando esto, y más si ya estoy en un tratamiento de quimioterapia y me voy a ver diferente, yo no quiero que nadie sepa. Entonces, estás ahí, Angie, les has ayudado a más de treinta y tantas personas, se han acercado a ti, dices, a cambio de una sonrisa, porque sabes que esas personas están trabajando para sentirse bien físicamente, pero bueno, verse al espejo y decir, bueno, aquí tengo mis cejitas, ¿no? Y van a salir y mientras tanto me apoyo con estas. Claro que sí, porque este procedimiento es un maquillaje semipermanente, eso es muy importante comentarlo, Vero, ya que cuando les vuelven a salir sus cejas, pues ellas deciden o no seguir con ese procedimiento, pero mientras, pues tienen la ventaja de que se van a seguir viendo con sus cejitas. Claro, y es importante recalcar, ya hemos presentado a Angie en otras ocasiones, que tiene estas certificaciones, esta preparación, ellas trabajan incesantemente en esto que es la pigmentología, la colorimetría, porque no es solamente, ay, me voy a tatuar las cejas, ¿no? Debes de seguir protocolos, hay pigmentos muy especiales con los que ustedes trabajan, además cuando hay un padecimiento de esta índole y un tratamiento así, ustedes, como dices, tienen el cuidado suficiente previa valoración del médico. Esto es importantísimo saberlo y que no solamente te van a ir a rellenar, ¿no? Sino que vas a tener un color adecuado a tu piel, a lo que es, pues, tu pigmentación, tu cabello. Así es, Vero. Pues sí, para que se sientan un poco más seguras, les voy a hablar de mi preparación. Yo soy artista certificada de la Academia de Beauty Angels, tengo nueve certificaciones, cinco en cejas, tres en labios y párpados y una en despigmentación para trabajos mal realizados. También cuento con una maestría que me permite certificar artistas nuevos en este mundo de la micropigmentación facial. A lo largo de seis años que tengo dedicándome a esta profesión, he realizado alrededor de cuatro mil procedimientos en ceja. Esto me ha permitido adquirir una experiencia para que mis clientas tengan procedimientos seguros, confiables y sin ningún tipo de riesgo. Estoy ubicada aquí en Morelia y me pueden encontrar en redes sociales como Angélica Yáñez, Master Trainer de Beauty Angels. Y estoy a sus órdenes en todas las técnicas actualizadas y seguras y que están en tendencia para sus cejas, párpados y labios. Así es. Muchísimas gracias, Angie. De verdad que nos es muy grato poder escucharnos solamente a alguien que quiere presentarnos lo que hace, sino también quiere contribuir a que nos sintamos mejor. Y en esos momentos puede ayudar a una mujer y platicar con ella y darle este acompañamiento y este seguimiento a lo que puede ser también su imagen física, que es bien importante. Gracias aquí, estás con nosotros, sigues con nosotros. Y de verdad que es entrañable que puedas estar junto con una mujer, incluso también te visitan hombres. Sí, también. Que de verdad que se pueden ir hasta abajo y dicen, yo quiero luchar, quiero verme bien, y aquí estoy y aquí están todas. Siempre hacemos una tribu, ¿no? Para esto, para estar siempre con esta solidaridad. Y para hombres hay una técnica especial con un diseño masculino para que no tengan miedo de acercarse tampoco. Claro, muy bien, te agradecemos mucho. Y es que Tere, eso es justo lo que decimos, tener un lugar seguro, así como Mamás en Sintonía es un lugar seguro para que podamos compartir este tipo de temas y mucho más. Contigo pueden tener también este seguimiento, no solamente queda ahí, ¿no? Ahora no tengo pelo, dime Tere qué puedo usar, sino pueden continuar con esto. Por supuesto, el seguimiento es siempre que lo necesiten porque lógicamente tenemos ciertas recaídas, ¿no? Sí, ya me siento mejor, estoy más animada, pero llega el día en el que otra vez no puedo. O sea, llega un poco de depresión y el acompañamiento de nosotros siempre está ahí, siempre vamos a estar pendientes de lo que necesiten y precisamente elevar esa autoestima. Para mí, te digo, fue tan significativo, tan diferente verme desde otro enfoque que nunca había puesto yo ojo en ello, que por eso precisamente fue que yo dije, no, esto lo tengo que hacer, tienen que llegar conmigo, que se acerquen, que no tengan ese temor. Nosotros también es un espacio seguro, es donde respetamos mucho la intimidad de las personas, donde nosotros todas estas cosas nunca salen a publicarse, ni mucho menos, porque es el respeto a la dignidad humana. Y para nosotros es fundamental que ellas sientan esa seguridad, también los hombres, por supuesto que también en menor escala, pero sí también lo sufren. Así es, y cuántas veces no son escuchados ellos. Este también es un foro abierto para que los papás acudan con nosotros. Hemos tenido varios especialistas, muy pronto tendrán programas especiales con ellos, que también nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo de Mamás en Sintonía. Y escuchar la otra parte también es crucial. ¿Qué pensarían en esos momentos sus esposos, sus parejas, en que están pasando todo esto, no? Y también este miedo de ellos, de qué va a suceder con la persona que amo, con la que estoy, y si yo me quedo solo, ¿qué ocurre, no? O con aquellos hombres que también, como estábamos hablando de la micropigmentación. Bueno, pues yo también tengo ganas de tener mis cejas bien, y no por eso voy a parecer mujer, no? Tantas y tantas cosas en donde buscamos esto, justamente espacios seguros. ¿Cómo te pueden buscar, Tere? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Nosotros en Facebook y en Instagram aparecemos como Conciencia en Imagen, y al teléfono 44-3237-7888, con muchísimo gusto. Yo siempre estoy pendiente de atenderles y de apoyarles en, aunque sea un poquito, a que pasen este proceso de una mejor manera. Y ojalá que salgan con todo ese aplomo, y sobre todo victoriosas, de una enfermedad que puede ser curable. Te agradezco mucho que estés aquí, manténgase aquí, porque hoy es un día también bien especial, porque recibimos a alguien que en este momento invitamos, Alejandra Ruiz, que es una compañera y amiga desde hace muchos años, y también aquí hemos coincidido en este canal, y bueno, pues a ella le tocó vivir algo también muy fuerte, una mujer joven, trabajadora, esposa, con una pequeña, y bueno, pues aquí está para contarnos qué tan importante es eso, sentirte bien por dentro para salir avante en algo así que es el cáncer. Es muy importante, pero bendito Dios a mí me dio, Dios la fortaleza desde un principio de tomar las cosas como iban. O sea, a mí me dieron la noticia, pues sabes qué, tu diagnóstico no es bueno, pero estás a un tiempo justo de que comencemos un tratamiento del que vas a salir victoriosa. Estuve en una etapa muy temprana cuando me lo diagnosticaron, y de inmediato me pusieron en manos de los especialistas. Mi proceso realmente fue muy corto, me diagnosticaron el cáncer en abril, en junio ya estaba yo en cirugía, y en agosto ya estaba en quimios. Entonces, bendito Dios, en la cirugía salió todo perfecto, quedó limpio la zona, fue cáncer de mamá, pero con la cirugía salió todo, me hicieron quimios preventivas por cualquier situación, fueron solamente cuatro ciclos, y pues aquí estoy. Mis resultados han sido hasta la fecha excelentes, espero seguir así. Y así seguirás, Ale, y platicábamos desde un inicio de esta parte tan importante que es sentir que estamos con otras personas, que otras personas nos acompañan, nos siguen, y nos pueden dar una palmadita, pero además la mano, ¿no? Y decir aquí estoy, y no solamente te puedo apoyar, ¿qué te traigo, qué hago, no? Te escucho, te escucho, y además estoy abierta a todas estas posibilidades de lo que tú necesites. ¿Cómo fue este camino en tu vida, en este proceso que viviste? Pues mira, realmente fue muy fácil, ¿eh? Como dice Tere, lo indispensable es la familia, no me soltaron un minuto, y bendito Dios, yo tuve la inteligencia de no hacerme preguntas, simplemente me tocó, lo tomo como una experiencia, no como un castigo, porque muchas dicen, es que porque a mí, es que, o sea, para que te preguntas algo que no puedes contestar, simplemente ocúpate y vívelo. Si te tocó, fue por algo. Entonces, eso fue lo que hice, tú me viste en el proceso, jamás me dejé caer, de hecho yo iba a mis quimios pintadita, con mi peluca, o sea, Dios me dio hasta el tiempo perfecto para conseguir una peluca a mi gusto, desde el primer momento que vi que se me empezó a caer el pelo, yo me ocupé, siempre iba muy cuquis a mis sesiones de quimios, entonces yo no me dejé caer. A mí nunca me viste tirada en el piso, sí hubo días difíciles, por qué no decirlo, pero la familia es indispensable para esto. Por supuesto. Definitivamente. Hemos hablado de la imagen, de la imagen física, de cómo nos vemos, de cómo nos queremos sentir, qué tan importante, bueno, tú siempre has sido una mujer muy bella, y siempre, pues como dices, hasta las quimioterapias me iba muy arreglada, pero qué tan importante es esto, poner, no sé, en un plano más arriba, que debemos cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, y además estar preparados y escuchar esto de la prevención, cuántas y cuántas veces, chicas, escuchamos Octubre Rosa, y bueno, estamos hablando de la prevención, y que tócate y chécate, pero cuántas veces lo hacemos, cuántas veces lo hacemos, y cuántas veces le decimos, platicamos esto, ¿no? Lo hacemos más extensivo a nuestras amigas, a las mujeres con las que estamos. Oye, ¿tú estás al pendiente de esto? Por ejemplo, hemos hablado también muchas, muy, muchas ocasiones en este programa de la prevención a través de la lactancia. ¿Cómo nos puede ayudar esto? ¿Cómo puede ser también, lo decíamos, una vacuna para nuestros pequeños, pero también para nosotros, cómo nos ayuda para prevenir diferentes tipos de cáncer? Entonces, ¿tú cómo observas esto? Ale, hemos platicado, siempre estamos al pendiente de que, ah, bueno, pues ahora se está usando este tono y es el color del año, pero ¿cuántas veces nos acercamos a este tipo de información? Tú que estás en un medio de comunicación. Sí, claro. Lo que pasa es que empezando, porque la gente, a veces uno como mujer dice, es que a mí nunca me va a pasar. Lo que decíamos. De hecho, yo lo iría a pensar. De hecho, tiempo antes de que a mí me sucediera, yo lo viví con una persona de la escuela de mi hija y decían, o sea, mi hija más me va a pasar. O sea, al año siguiente, yo me empecé a sentir una bolita, de inmediato, en fin, mi ginecólogo y, pues, el diagnóstico en el, hago también mención de que a mí me hicieron la mastografía y en la mastografía no salió nada. Entonces, también hay que ver qué tan factibles son los estudios, porque en mi estudio no salió nada. Y así estuve un año tratándose, supuestamente como que era una acumulación de grasa y no era grasa, era cáncer. Entonces, bendito Dios se encapsuló, si no en ese año hubieras hecho lo que hubiera querido el tumor. Pero a lo que voy es que estemos conscientes que todos podemos pasar por ahí. O sea, no somos omnipotentes para que no nos pase. Y así como cuidan a la esposa, como pueden preocuparse por ella, también decirle, oye, hay que tener esta cultura de prevención. En todos, y hacernos estudios, por ejemplo, hace unos días tocaba el tema con un médico sobre la visión. Después, a los 40 años, hay que checarnos cada año. ¿Cuántas veces lo hacemos? Estos estudios de gabinete, cada cuándo son pertinentes. Con nuestros hijos, bueno, estar al pendiente de las vacunas, estar al pendiente de todos sus procesos. En muchas ocasiones nos damos cuenta que lo que necesitamos es algún suplemento que nos está afectando tal situación, ¿no? Que yo me siento con ansiedad, bueno, te falta esto. Me siento mareada, pues te falta hierro. Hay que estar al pendiente de esto, que sea como decíamos, parte de la canasta básica. Y además, cuidarnos y amarnos a nosotros mismos. Yo te agradezco mucho, Ale, que hayas tenido el interés de acercarte aquí al micrófono, que solamente venías como invitada, porque nos sirve mucho que tú nos comentes esto, que lo hiciste a tiempo, que lo hiciste con todo el aplomo y que sí se puede, que sí se puede acercarse, que sí hay médicos valiosos en nuestra ciudad, en nuestro estado, que creemos que no vamos a poder porque dices, híjole, no tengo la confianza de que aquí me traten. Me voy a tener que ir a otro lugar, a otro estado, a otro país, a otra ciudad, porque aquí no se puede. Claro que lo hiciste, y lo hiciste muy acompañada y además con toda esa actitud que te caracteriza. Sí, Beito, muchísimas gracias. Y pues que no hay que tener miedo, porque muchas mujeres también no se checan por miedo a que les salga un diagnóstico mal. Sí, qué cosa. Entonces, desde ahí empezar a concientizar a la gente y pues a ser responsables con uno mismo. Y más si tienes una familia atrás. Exacto. Un hijo, una hija que ven por ti, y entonces pues echarle ganas. Qué fortuna que estés bien, Ale, qué fortuna que estés aquí con nosotros. Bendito Dios, gracias. Y quiero cerrar con algo, chicas, que me parece bien interesante, bien importante decir lo que yo le preguntaba a Ale. Estamos tan al pendiente del día a día, de lo que requieren los demás, en nuestra familia y además, bueno, como decíamos, de las modas, de lo que hay en tendencia, pero hay que estar también muy al pendiente de lo que es nuestra salud y de todo el abanico que hay de posibilidades para estar bien de una forma u otra. No a todos nos funciona lo mismo. Particularmente yo soy una persona que me gusta mucho recomendar y siempre ando metiendo mi cuchara en esto, porque pues a eso me dedico y queremos apoyarnos entre mujeres, queremos apoyarnos entre ustedes como especialistas. No a todos nos va lo mismo, pero sí tenemos que buscar en qué podemos encajar para sentirnos mejor emocionalmente. La salud mental, como decíamos, es preponderante, porque a partir de que tenemos esta lucidez y que tenemos esta apertura en nuestro cerebro, pues podemos decir, estoy completo, quiero estar sano y busco este amor propio, ¿no, Tere? Para estar bien. Por supuesto. Es importante, sobre todo las mujeres, las que somos mamás, primero mis hijos, primero mi pareja, pero hay que darnos cuenta que la persona más importante en tu vida debe ser tú y no la parte del egoísmo, sino todo lo contrario. Porque amo a mi familia, porque amo a mis hijos, para darles lo mejor posible, primero tengo que estar bien yo. Y parte del estar bien, pues lógicamente es mi salud, es preocuparme por mis estudios, por mis chequeos, por algo extraño que esté pasando en mi cuerpo, no dejarlo pasar. Entonces, sí, primero, estar bien tú y todo a tu alrededor estará mucho mejor. Así es. Y muchas veces, Angie, le tememos a invertir. Exacto. Invertimos en otras cosas y ya tenemos el abono cada quincena de la compañera que nos vende algo, ya lo tenemos ahí guardadito, lo hemos platicado con Fera Espinosa, que es especialista en este tema, cuánto apartamos, cuánto tenemos ya destinado para la prevención en la salud y para lo que viene, porque nos toman por sorpresa muchas situaciones como que ¡ay, ahora me faltan lentes! Y ahora me tengo que operar de tal cosa y no sé, pero tenemos el guardadito para otras cosas. ¿Te ha pasado, Angie, que las mujeres se quieren ver mucho mejor pero dicen ¡híjole, es que esto es muy costoso! Y la verdad es que no le entro y más si estamos hablando de prevención, nos cuesta. Y decimos, bueno, después te digo, déjame lo platico con mi esposo. Sí, pero yo creo que es muy, muy importante que tengamos esa conciencia de que invertir en nuestra salud emocional y física es la mejor inversión que podemos tener. Yo creo que, aparte, otro punto muy importante también es informarnos mucho en la alimentación. Exacto. La alimentación definitivamente cura o enferma y si prevenimos desde a toda nuestra familia, desde chiquitos y nos enfocamos en tener una buena alimentación, también vamos a prevenir muchas situaciones. Así es, incluso queremos desde tener el cabello sano y no entendemos por qué no lo logramos, bueno, pues desde ahí, desde la alimentación crucial. Así es. Pues muchas gracias. Algo que quieras agregar para nuestra gente que te busquen, repítenos por favor tu teléfono y cómo te contactamos. Claro que sí, pero yo estoy a sus órdenes en el 44-33-96-21-99 para todas las personas que tengan esta situación, ya saben que las espero con mucho cariño y las personas que quieran nada más cambiar su mirada, también estoy a sus órdenes y les ofrezco un 10% de descuento adicional a la promoción que tenga vigente. Muy bien, te agradecemos mucho. Recordemos, recordemos, estamos hablando hoy justamente de la Onco Imagen, nos acompañan Angélica Yañez, nos acompañan Tere Jiménez y además Alejandra Ruiz. Estamos cerrando este programa pero los recordamos que Angie puede ayudarles si están en este proceso de quimioterapia y han perdido su cabello o sus cejas, en este caso con la micropigmentación a base, bueno, pues estos pigmentos que son naturales, que están certificados, que es previo este recurso que es acercarse al médico y decir, no solamente, no te vas por la libre y dices, bueno, pues yo me quiero ver bien y ya me va a costar preguntarle al doctor mejor, lo hago así. No, esto es, tú haces esta valoración. Yo le envío al médico la información y él me la tiene que enviar firmada de que autoriza que se les haga el procedimiento. Y además, algo también bien importante, ya estoy hablando en el plano estético que me gusta mucho de Angie, ella no te va a hacer algo que tú no quieras, ella no te va a hacer unas cejas que no vayan con tu fisionomía, que no vayan con lo que es tu pigmentación, esta colorimetría que has estudiado y si tú no quieres algo que vaya más allá de lo que eres tú, no lo haces. Y tú propones y además con estas regletas haces estos dibujos previos y el marco de la cara cambia muchísimo. Sí, así es, pero todo se hace con un diseño con proporción áurea dependiendo del rostro de cada quien y que sea una mejora para todas. Siempre hay de buscando que tengan un aspecto muy natural que es lo que a mí me gusta y lo que la mayoría busca. Exactamente, exactamente, lo más natural y sentirnos muy bien. Gracias Angie, felicidades por esto, gracias por acompañarnos. Tere, de verdad que fue también para nosotros maravilloso que hayas estado por segunda vez en este programa, no te vamos a soltar y te agradecemos mucho, mucho que nos busques y que tengas esta sincronía con nosotros, que siempre haya una empatía con lo que estamos promoviendo que es estar mejor, tener una mejor familia para tener una mejor sociedad. Por supuesto, Vero, muchísimas gracias, te agradezco mucho este espacio que nos das y pues yo quisiera dejarles más que nada en mente que no es solamente el mes de octubre, que todos los meses estemos pendientes de nuestra salud. Exactamente. Siempre, no, sí, en este mes siempre pues lo escuchamos tanto que bueno, se hace un poco más consciente las personas, pero pasa y como si no hubiera pasado nada. Exactamente. entonces sí y tener esa conciencia de prevención, siempre prevención y bueno, si están pasando ya, les ha tocado, ha sido para algo, recuérdenlo, no por algo, si están pasando por un proceso, búsquenos, acérquense a nosotros que con mucho cariño las esperamos también y este, podamos apoyarlas. Usted puede buscar a Tere Jiménez, consultora de imagen pública y profesional en el número 44-32-37-78-88, es correcto? Sí. Y también a través de Mamás en Sintonía, Angélica Yañez, Master Trainer, Beauty Angels, también en Facebook, está ahí en todas las plataformas para que usted se pueda acercar y ojalá, ojalá, ojalá que tenga esta confianza en nosotros como siempre la ha tenido para acercarse a profesionales y seres humanos como los que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bueno. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Bueno, pues ahora, gracias Ale, ahora a través de este podcast al que llegamos en algunas plataformas como Spotify, como YouTube, como el Facebook de Mamás en Sintonía, ojalá que nos ayuden a compartir y a estar muy al pendiente de lo que aquí tendremos. Muy pronto, estaremos ya en tele para que esté muy al pendiente, tendremos algunas secciones bien importantes que nos ayudarán a sentirnos mucho mejor, mamás y papás. Esto fue Mamás en Sintonía, agradecemos a Aristides de los Controles, también a Raúl Gordillo que hace esta producción de podcast y a todos los que nos acompañan. Hasta pronto. Esto fue Mamás en Sintonía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.